Música Bien amigos de EmprendedoresTV.pe, tu canal por internet, estoy en la grata compañía del señor Luis Torres, él es director de promoción de exportaciones de PromPerú. ¿Y por qué está aquí el señor Torres? Bueno, aparte de felicitarlo por todas las cosas buenas que hacen, como siempre, todo es bueno, hay que decirlo, están con unos eventos súper interesantes para descentralizar los negocios, y es que han hecho en el norte, en el sur y ahora en el centro, y se vienen más, así que, señor Torres, ¿cómo está? Gracias por estar aquí. Hola, Clorinda, ¿cómo estás? Como bien ha señalado, esta iniciativa consiste en llevar compradores de un tamaño de compra para los productores nacionales de las regiones. ¿Del extranjero? Así, son compradores extranjeros. Hemos hecho en Lambayeque, en Arequipa, en Ucayali, con Excomazónica, y acabamos de concluir en Junín estas macrorruedas regionales, y realmente los resultados han sido muy favorables. En el caso del centro exporta, tuvimos la ocasión de desarrollarlo en Huancayo y en La Merced. Entonces, trajimos 40 compradores de países que también nos llamaron la atención que respondieran a la convocatoria. Vinieron de Canadá, de Australia, de Alemania, de Reino Unido, de Francia, de Estados Unidos, y luego de tres países latinoamericanos, de Chile, de Argentina y de México. En total, estos 40 compradores, casi el 90% venía por primera vez a nuestro país, y los productores que tuvieron la oportunidad de estar en la rueda de negocios, que fueron aproximadamente unos 200, quedaron muy satisfechos y pudimos colocar artesanías y confecciones, que fue en Huancayo la mayor concentración de número de empresas, pero en La Merced, lo que sí fue todo un boom para estos compradores, fue encontrar los cafés especiales y cacao, que es donde se hizo el mayor monto de opciones de compra. ¡Qué bueno! O sea, realmente es una excelente estrategia, y está demostrando que se pueden lograr cosas en dieta. Así es. Y un detalle anecdótico, fue que nuestros compradores fueron por tierra. Nosotros no los llevamos vía aérea, sino que... Además, no hay vuelo directo. Así es, no hay un vuelo directo, pero los comentarios fueron que les impresionó el estado de la vía. Dos, el tráfico que había en la ruta hacia Huancayo, un tráfico bastante intenso. El paisaje. Y cuando llegamos a la propia ciudad de Huancayo, ellos también se mostraron muy satisfechos de la oferta turística que se estaba mostrando. Entonces, esto también es una muestra de que ya al interior de nuestro país, varias regiones están mostrando estándares de oferta hotelera bastante buenos para estos compradores. Y muchos de estos compradores ahora van a regresar para hacer turismo, porque les ha encantado la zona y ven que no es nada complicado, lo que de alguna manera les decían. Hay que tener cuidado. Todos muy satisfechos con esta actividad. ¿Qué se viene entonces luego de esto? Bueno, ahora tenemos la Expo Perú México, que es nuestra Expo Perú final de este año. Es el 20 y 21 de noviembre. El formato que estamos haciendo con México es de los más completos. Habida cuenta que va a ser, de alguna manera, la primera actividad oficial con TLC aprobado recientemente este año. Bueno, estamos llevando una misión de empresarios peruanos pequeños y medianos. Unos que son alrededor de unos 50 empresarios, 50 empresas van a tener ruedas de negocios con sus contrapartes. Y luego hay un segundo grupo de empresarios que están interesados en hacer una misión comercial, ya no solamente en el Distrito Federal, donde va a ser la rueda de negocios, sino también en un par de estados en México. Ellos van a tener un tiempo adicional de estadía en México. Y vamos con el formato completo, como te comentaba, con el desfile de modas. Estamos llevando hasta tres diseñadores peruanos. Tenemos un Perú mucho gusto, donde vamos a mostrar el ceviche Ampisco Party, que es el producto que estamos ahora difundiendo en estas presentaciones del comercial de la marca País para el exterior. Y un formato de foro empresarial, donde va a estar presente el ministro Silva, con su contraparte, el ministro Ferrari, donde van a dar cuenta de las ventajas del acuerdo comercial suscrito. Y también esperamos que se puedan firmar algunos convenios entre los gremios empresariales que están asistiendo. Va a haber un workshop de turismo para poder continuar fomentando este flujo de turistas. Entonces, es una actividad bastante completa. Esperamos que, a partir de esta actividad, donde se comunique mucho más cuáles son las ventajas del acuerdo comercial, podamos aprovecharlo en adelante con un mayor flujo de comercio. Interesante. Entonces, ¿y todo esto qué es lo que más nos pueden comprar los mexicanos? Habría que recordar. Sí. La gran ventaja en esta ocasión es que, gracias al acuerdo comercial, el arancel para las confecciones está en cero. Entonces, estamos llevando alrededor de los que están preinscritos, hay 20 empresas del sector de confecciones. Tenemos desde tejido de punto, o sea, los t-shirts, en ropa para adultos, damas y niños, hasta confecciones en pelo finos, alpaca. Luego está entrando un contingente de alimentos, los que ya tienen un acceso. Y luego estamos motivando también la presencia del sector de productos maderables. México es el principal destino de nuestras exportaciones de madera, que en los últimos años está un poquito estancado, ¿no? Pero a raíz de este acuerdo comercial, queremos darle un dinamismo muy fuerte. Estamos preparando un grupo de exportadores del sector de productos maderables, para que puedan aprovechar también esta reunión. Y hay un cuarto grupo final, que son empresas que ya han tenido y tienen relación comercial, pero que ven que este acompañamiento de la autoridad del Ministerio de Comercio, los gremios empresariales, y todo el desarrollo de la actividad que vamos a organizar en México, surge como una estrategia en feria, que vas a visitar a los clientes, pero esta vez vienes con tu país, ¿no? A diferencia que vayas individualmente. Entonces estamos con una buena expectativa, porque nos hemos trazado la meta de que sea la mejor Expo Perú que se ha organizado. Todas han tenido sus características particulares, pero siempre la idea es innovar y mejorar, ¿no? Perfecto. Yo los felicito realmente por todo el esfuerzo que hacen, por involucrar a tantas empresas, quizás por este esfuerzo descentralizador y descentralización, ya no hay más todavía para el año. Ya hay que ya... Nosotros cerramos con Centro Exporta, tenemos una última actividad que es un encuentro binacional para fines de noviembre y en el exterior. Bueno, en estos momentos estamos con la feria del Salón Internacional de los Alimentos en París. Son cosas que realmente en Promperú nos sentimos muy entusiasmados de lo que ocurre, ¿no? Se ha batido récord de participación de empresarios peruanos. Tradicionalmente, en el Salón Internacional de los Alimentos, donde van productos frescos y procesados, ha habido una participación de 23 empresas, ¿no? 23, 24, 25. Esta vez hemos llegado a 46. Un récord. Es un récord. Y eso nos ha obligado a ampliar el piso ferial, a cambiar la presentación del stand. Y el otro dato importante es que ha habido cerca de 80 empresarios que han asistido a este Cial de París, respecto de 50 que fueron en las anteriores adiciones. O sea, esto está indicando que algo está sucediendo positivamente con los empresarios. Y también el otro tema es que las ferias están retomando su utilidad y todos están en el mundo, nuevamente, concentrándose en el tema de ferias. Y hacia el final de noviembre tenemos una participación en la FHC de Shanghái, que es una feria orientada a productos más del biocomercio. Bueno. Con eso esperamos cerrar el año. Ajá. Y no nos equivocamos, ¿te acuerdas en tus programas anteriores, Florinda? Este año, según nuestras cifras, hemos crecido en 64% más de empresarios que han asistido a las ferias y los montos transados están por encima de los 1.200 millones de dólares. Qué bueno. Entonces, a pesar de la crisis, el empresario Perú no está con otra actitud. Y me parece genial. Luis Torres, muchísimas gracias por habernos acompañado. al director de promoción de exportaciones de ProPerú, el mejor de los éxitos, y que yo estoy segura, lo de México y todo lo que se viene será espectacular. Gracias. Una pausa, volvemos. ¡Adiós!